Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Dramáticas imágenes de colapso sanitario en Camagüey. La crisis sanitaria parece no dar marcha atrás y ahora se ha instalado en la provincia de Camagüey, colapsando aún más los hospitales. La policía castrista patrulla las calles cubanas desde el 11 de julio. Las calles cubanas están siendo vigiladas por la policía, después de las protestas del 11 de julio porque el régimen tiene miedo. Un anciano cubano rompe en llanto tras recibir ayuda en Santiespíritus. El anciano dijo entre lágrimas que no puede ni caminar y que tiene el televisor roto en casa de un técnico que se lo está arreglando. La ciudad de Santiespíritu permanece sin agua por al menos 72 horas. El abasto de agua en pipa estará garantizado solo para los centros asistenciales, hospitales provinciales, policlínicos y centros de aislamiento. Médicos cubanos en zona roja piden oxígeno para sus abuelos con coronavirus. Necesitamos un botellón de oxígeno, ya sea prestado o pagando. Somos médicos de zona roja. Esta vez somos nosotros quienes pedimos ayuda. En vez de brindarla, dijo un doctor de Ciego de Ávila. Una madre cubana narra la brutalidad policial contra sus hijos durante las protestas. A uno de sus hijos, padres de un niño de tan solo un año de edad, la policía y las tropas especiales, les echaron a los perros que los mordieron en varias partes de su cuerpo. El vicepresidente de Paraguay muestra su apoyo al pueblo cubano tras las protestas del 11 de julio. Durante un encuentro virtual organizado por las organizaciones Juventud y Democracia en las Américas, Hugo Velásquez mencionó que esa es y será la conducta de su país. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Al menos 6 menores de edad permanecen detenidos por las protestas del 11 de julio en Cuba. Glenda Marrero, de 15 años, permanece detenida por la seguridad del Estado por el supuesto delito de incitar al pueblo matancero de Jovellanos a participar en las protestas pacíficas. El gobierno cubano convoca una caravana en medio de las peores crisis sanitarias por coronavirus. La convocatoria fue lanzada por la Unión de Jóvenes Comunistas para este jueves 5 de agosto, fecha que recuerda los sucesos de 1994, conocidos como el maleconazo. La actriz Claudia Valdés, Cuba se nos está muriendo. Gente muriendo en entrada de los hospitales, porque todos están colapsados. No hay medicamentos. Oxígeno, lo básico. Niños muriendo. Y no estoy exagerando. En Cuba solo hay medicamentos en bolsa negra y una cama en un hospital cuesta mil pesos. Denuncian desde la isla. Cubanos desde la isla expresaron su preocupación este miércoles por el alza en el número de fallecidos por COVID-19, y la persistente falta de transparencia informativa de las autoridades sobre la crisis sanitaria. Nos despedimos de una edición más de noticias del día jueves 5 de agosto 2021.